Si me permitís, se lo vamos a contar a la moneda también. ¿Qué querés? ¿Una de 100? ¿Una de 100? Ahí está. Este es un billete de 100, me da Maxi, una foto de Evita. Ahora tienen un animalito los billetes. Claro, no tengo el nuevo todavía. Y en la parte de atrás dice Presidente de la Honorable Cámara de Senadores y Presidente del Banco Central de la República Argentina. Un billete que no sabemos cuándo se emitió, pero yo entiendo que se habrá, habrá sido impreso hace un tiempo. No habría que ver esta firma de quién es. Habría que ver. Ahora, para que vos... Acá tengo otra firma. A ver, tenés otra firma. Claro, porque vos pensás que... Bueno, con este gobierno ya tuvimos tres presidentes de la Concentral. A ver si acá, mirá, tenemos dos firmas. Los dos billetes son de Evita. Está ubicado al lado del escudo, del lado de la... El reverso, el billete. El reverso del billete en el extremo inferior derecho. Mismo Presidente del Senado, otro Presidente del Banco Central. Bueno, Presidente o Presidenta. Digo uno de diez acá, tengo un firma que no sabés lo que es. Bueno, Diego. Es un quilombo de firma, esto es un consorcio. Es interesante porque, en definitiva, cuando vos querés más... Me está devolviendo los 200 pesos que te dijeron. Claro, por las dudas. Sin intereses. Cuando vos querés más o menos billetes, también estás expresando cuánto le querés a esa firma. Sí, claro. Bueno, y entonces yo digo que hay un componente que tiene que ver con esto que, en definitiva, técnicamente se llama demanda de dinero. La demanda de dinero también expresa cuánto le querés o no le querés a tu país. Y eso es una construcción que no es de orden cuantitativo en términos de la cantidad de dinero o de la tasa de interés. Expresa la síntesis de un conjunto de variables, sobre todo institucionales, pero también sociales, políticas, culturales, que hacen que vos quieras o no quieras más de la moneda de tu país. Y eso, bueno, me parece que este gobierno no lo resolvió, que el gobierno anterior tampoco lo resolvió y nadie plantea nada serio para poder resolverlo. El día que vos le creas al que firma, o lo que significa la firma, entonces, cuando tengas un billete de, bueno, en el futuro, no sé, 500 mangos en el bolsillo... Encima que me plagia, me plagia mal, porque me plagia para después elogiar a Bulat y elogiar a un montón de personajes que, bueno, en fin, monetaristas, ¿no? 37.39, ¿es correcto para vos? Bueno, hoy, evidentemente, en un mercado libre, ¿sí? Es un dólar correcto, siempre y cuando se mantengan otras condiciones. ¿Qué es? No se emite un billete, porque nadie quiere un billete. Y por otra parte, si vos querés saber cuánto valen los pesos, querés quedarte en pesos, el premio que te pagan es tan importante que evita que te vayas a su alternativa, que es el dólar. Claro. Porque si la tasa de interés es 60%, y si vos descontás un cheque, y descontando el cheque, te cobran 120%, sos un empresario primero, si estás escuchando en este momento, estás, ¿por qué no? Te estás tomando un vino, y estás escuchando a Gustavo mientras nosotros charlamos de fondo. Y sabés que si vas con un cheque de un millón de mangos, te devuelven 500 lucas para tu empresa. Es tan alta la tasa que lo que hace eso, justamente, es que te quieras quedar en pesos, que te quieras quedar en el cheque, o que digas, pará, tengo unos gringos, tengo unos verdes guardados. Entonces, antes de perder la mitad del cheque, me conviene entonces vender unos dólares. Al aumentar este precio del dinero, lo que hacen es que tu demanda por activos alternativos, que es el dólar, baje, pero si yo te digo, ¿qué pasaría con el dólar si la tasa fuera compatible con que se pueda producir algo? O sea, no te digo, no te digo 10%, pero 20, 30, ¿qué pasaría con el dólar? Bueno, entonces, lo correcto y lo incorrecto, siempre, como muchos órdenes de la vida, es de carácter relativo. Y hoy es relativo, por ejemplo, a la tasa de interés. Se cumplieron tres años de la presidencia de Macri, y el balance de este tiempo de gestión entrega, estoy viendo acá, casi todos indicadores económicos, muchísimo peores que lo que dejó el mandato de Cristina Fernández. O sea, a ver, algún resumen de un cuadro que publicó el cronista hace días atrás, muy poquitos días. En tres años, el gas, 747% arriba, la electricidad, 1.647% arriba, el agua, 512% arriba, el dólar, 290%. ¿Qué pasó? ¿Y los sueldos? ¿Y los sueldos? Bueno, ahí está. La deuda, 35% arriba, PBI, 18% abajo. Y la deuda, 35% arriba, en dólares. Es decir, que el esfuerzo de los argentinos tiene que ser mucho más grande, porque tenés 35% más de cantidad, multiplicarlo por un precio. Vos acordate que ganás en pesos. O sea, que en dólares ganás la mitad de lo que ganabas hace un año. El poder adquisitivo de los salarios, o sea, la cantidad de litros de leche, querés medirlo en litros de leche, en litros de pan, que te podés comprar hoy, respecto de lo que pasaba hace exactamente un año nada más. Buenas tardes. Buenas tardes.